El Salmo 126 Versículos 5 y 6, la nueva traducción viviente, dice así Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha Tal vez has estado sembrando tus oraciones, consejos y dedicación A otras personas como tus hijos, tu familia, tus discípulos, tu pareja o quien fuera Y muchas veces sientes que todo ese esfuerzo para que el otro cambie o aprenda a tener fe Son en vano, nos duele, nos sentimos despreciados, hasta incluso con ganas de abandonar la pelea Lo cierto es que no hay forma de eludir una cosecha Todo lo que hagas de corazón tiene una recompensa de alegría indescriptible y gran bendición Cuando las palabras nuestras ya no son recibidas por el otro Cuando ya no quieren escucharnos más Debemos dejar el asunto en las manos de Dios y orar Nosotros hacemos una parte y el Señor terminará la obra Pidámosle al Señor que esa persona pueda tener la gracia de tener un encuentro con Jesús para ser transformada Nunca es en vano tener un corazón samaritano, aun cuando somos despreciados Hagamos esta oración Padre Celestial Te pido que pongas tu gracia y favor en aquellas personas, familiares y amigos que necesitan un cambio Haz una obra sobrenatural en ellos para que puedan conocerte y ser transformados Te lo pido en el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte